Esto es para todas las mujeres que están en OnlyFans Moviendo el Culiacán Mover Culiacán mover Culiacán mover Culiacán La Dominicana moviendo el Culiacán Venezolana moviendo el Culiacán La Brasileña En el mundo entero están moviendo el culiacán Moviendo el cu, 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 el po Cu, 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 el po Moviendo el cu, 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 el po Cu, 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 el po Cu, 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 el po Ay, cuando ella mueve la chapa Se lo muerdo como que una cachapa El palomo que se pase se cracha Le damos con el culo y la pistola a la cacha Moviu, bu, everybody don't stop Mándame en la pussy mami por Snapchat No pude viajar al continente europeo A la mujer de allá le mando el primo por correo Moviu, bu, everybody don't stop Moviu, bu, everybody don't stop Moviu, bu, everybody don't stop Mándame en la pussy mami por Snapchat Mover Culiacán, mover Culiacán, mover Culiacán, mover Culiacán, mover Culiacán, mover Culiacán La Dominicana, moviendo el Culiacán, venezolana, moviendo el Culiacán, la Brasileña, moviendo el Culiacán En el mundo entero está moviendo el Culiacán Mover Culiacán, mover Culiacán, mover Culiacán, mover Culiacán, mover Culiacán, mover Culiacán, mover Culiacán Cú, 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 Cú. Ella es una bandida, hanguea de noche y no la ves de día. Si fuma a buscarle da con ver. No está para nadie que venga a joder, solo quiere prender. Porque es una bandida, hanguea de noche y no la ves de día. Si fuma a buscarle da con ver. No está para nadie que venga a joder, solo quiere prender. Me gusta la vista de tu Culiacán. Bajo pa' Puerto Rico y después pa' Michoacán. Cuando tú mueves la en Argentito, las chapadas se van, 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 van. A la otra yo a la boté Pero a ti yo te recojo Bien arrebatados los zorros Tú me paseas por tu booty, baby, por ti me despojo Síguelo moviendo como si estén el putero De presidente muerto voy a tirarte un aguacero Te quiero vaciar mi peli entero Por tu culosa, por chica, baby, tú pones los cerros En 2 round yo le digo cómo tiene que moverlo Se desacata después de prenderlo Comunos con la ley y el pelo en el trasero Doble U, triple X, videos caseros Tenemos lugo pero falta la carnation Hay dos chuletas, envíale location Ando con lo de estos pasados de combination A tu novio lo dejamos jugando Playstation Quiero una mexicana Que lo mueva como una culiacana Que me diga órale wey Y yo le digo hablamos mañana Quiero una mexicana Que lo mueva como una culiacana Que me diga órale wey Y yo le digo hablamos mañana Mover Culiacán, mover Culiacán Mover Culiacán, mover Culiacán Mover Culiacán, mover Culiacán Mover Culiacán, mover Culiacán La Dominicana Moviendo el Culiacán Venezolana Moviendo el Culiacán La brasileña Moviendo el Culiacán En el mundo entero está moviendo el Culiacán Moviendo el Culiacán Moviendo el Q El Po Moviendo el Q El Po Te lo voy a decir en China Hablamos jamás Jamás ni nunca Nio García Casper Mágico El Alfa Chael Mark B Ustedes mojan cuando me ven No lo nieguen Ustedes son mis only fams Nego Jaja Te lo Paper off Mezcoff